¡Vamos a dedicar este tema que nos dice, nada más y nada menos, para seguir adelante, una cumbia triste! ¡Sí, señor! ¡Al compás de rumba caliente! ¡Seguimos adelante, jóvenes! ¡Hoy! ¡Aquí en este programa! Cuando te recuerdo, me pongo muy triste. Y esta cumbia dice que siempre te quiero, ¿eh? ¡Escucha qué bonito! ¡Algo diferente para bailar! ¡Nos dice, cumbia triste! ¡Súbele, papá! ¡Súbele, bonito! ¡Rumba caliente! Agarre su pareja. Esto se llama la cumbia triste. ¡Una cumbia triste para bailar! ¡Véngalo bonito! ¡Véngalo sabroso! ¡Zumba caliente! ¡Sabor! ¡Échale, doggy! Ese payasón y con no baila, trae marcaje personal. ¡Sabor! ¡Cuando te recuerdo! ¡Ahí va! ¡Échale, sorroso! ¡Los primos de Callejón! ¡Ven eso por el corazón borracho! ¡Ahí va! ¡Apan para las pequeñas ver y lupitas! ¡Doñeras y los primos de Callejón! ¡Cómo dice! ¡Cuando te recuerdo! ¡Sabor! ¡Para Hugo Pérez! ¡Échale, sabroso! ¡Échame la mano, Lucio! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabor! ¡Con la voz de huevos! ¡Cuando te recuerdo! ¡El estencial para... ¡Exisius! ¡Para Ronaldo y su amor sido! ¡Unsi! ¡Aquí siempre con su padrino! ¡Tumba caliente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está como ya dices! ¡Fabina Sandoval! ¡Ope! ¡Ope! ¡Sonido relatoso! ¡Chanclazo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Cla! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Cómo suena el sabor? ¡Cumbia! ¡Esta es la cumbia triste! ¡Los fanáticos de la salsa! ¡El famoso casi huevo! ¡Escucho una cumbia triste! ¡Al estilo de rumba caliente! ¡Rodrigo Medina! ¡El rey del chanclazo! ¡El Juanito! ¡Cumbias! ¡Furra pensil! ¡Chau, chau! ¡Chan, chau, chan, chancla! ¡Amores! ¡Rómpelo! ¡Rómpelo! ¡Sabor! ¡Échale cachito! ¡Échale patrán! ¡Esa manda chingona la familia Hernández! ¡Allá na camay! ¡Para el Chivas! ¡Para el Saúl y el Caricuevo! ¡Inseparables forever! ¡Esta es la cumbia triste! ¡Como dice! ¡Esta es la cumbia triste! ¡Para Rosita de San Felipe y Conqueco! ¡Siempre de corazón! ¡Ropa caliente! ¡Esta es la cumbia triste! 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 ¡Chicas de cristal! ¡Para el Foco y el Hijo y Santiago Fuisquenuca! ¡Vamos a gozar! ¡Sabor! ¡El Foco! ¡Hasta los explotados y tiburones de Coajimalpa! ¡Para Lupe con mucho amor! ¡El Cheto! ¡Hallí siempre! ¡Ropa caliente! ¡Cumbia triste! ¡Vanilano de Azcabo! ¡El Comandante Jacobo! ¡Allá de KTP! ¡Y el Chaclazo! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Cla! ¡Sabor! ¡Hermano Manzanero! ¡Colonia Valle Gómez! ¡Chivas! ¡Famoso 8! ¡La banda sonidaria de escondida en California! ¡Censar y sus pitufos! ¡Santa Cruz, Mellecualco! ¡Allá! ¡Esta noche nos dice la cumbia triste para bailar y gozar hoy! ¡Qué cosa! ¡Cuándo te recuerdo! ¡Te recuerdo! ¡Te pongo muy triste! ¡Ese es cumbia triste! ¡Ese es cumbia triste! ¡Vaya! ¡Yo siempre te quiero! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Para prenda! ¡Y panchito salsero! ¡Rumba caliente! ¡Equese clarinete! ¡Cumbia triste! ¡Equese clarinete! ¡Es para prenda de parte de panchito salsero! ¡Vámonos! ¡Ritmo y sabor! ¡Hasta me jazan el espagueti de la salsa! ¡Dicen! ¡Tamores! ¡Rápelo! ¡Hasta paranchito siempre rumba caliente! ¡Hasta Cueco y toca! ¡Sabor con viampa y zapalapa! ¡Oscar Nicolás! ¡Un saludo! ¡Y princesa Addison! ¡De parte del conde! ¡El peloncino Díaz! ¡Quesabo! ¡Hasta la familia Sandoval! ¡Pope! ¡Juan! ¡Sonido latoso! ¡Un chanclazo! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Rumba caliente! ¡Cuando te recuerdas! ¡Qué cosa! ¡Me pongo muy tío! ¡¿Qué dices?! ¡Esta cumbia dice! ¡Que siempre te quiero! ¡Que siempre te quiero! ¡Que siempre te quiero! ¡Que siempre te quiero! ¡Se va! ¡El Ricky y el Chicharrón! ¡Que siempre te quiero! ¡Que siempre te quiero! ¡Tocando con viniles sabrosos en plan que sí! ¡Esta es el programa Superestation! ¡Esta es el programa Superestation!